Este año la Cumbre Mundial de Ciudades tiene como lema ciudades habitables y sostenibles, construyendo confianza para nuestra gente. Parte de ese trabajo es conocer las realidades sociales en los barrios y comunas de Medellín, por medio de recorridos que iniciaron hoy en la Comuna 13. Luisa Cañas, ¿cuántos delegados estuvieron en este recorrido y qué se les mostró de esta comuna? Buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Fueron más de 300 delegados mundiales los que visitaron la Comuna 13 de Medellín. Aquí se les mostraron los diferentes procesos culturales y sociales que se adelantan en esta comuna de Medellín por parte de colectivos culturales y de la alcaldía de la ciudad. Además disfrutaron de una de las tradicionales paletas de la Comuna 13. La cultura como parte del proceso para transformar a los jóvenes fue una de las cosas que les llamó la atención. Me ha impresionado mucho la participación ciudadana, la participación de las personas que vivitan en esta comunidad y también ver cómo generan nuevos trabajos, cómo ellos también se vuelven sus propios jefes, tienen sus propias empresas. Procesos culturales y sociales que van a replicar en sus ciudades. Y venimos a aprender lo que han logrado acá, que son acciones excepcionales a nivel mundial, reconocidas a nivel mundial. Y venimos a aprender de ustedes y a ofrecer un poquito de lo que estamos haciendo allá. Es interesante ver cómo se ha recuperado formalísticamente la región, la comuna, pero sobre todo el empoderamiento de las personas. Se sienten, de lo que se ve, muy a gusto con este lugar, muy dueños del lugar, muy dueños del espacio público. En el recorrido los alcaldes también conocieron las experiencias de jóvenes líderes de esta zona. A través de la danza se ha generado transformación, poder de alguna u otra manera llamar la atención de estos jóvenes que son más vulnerables a la violencia y mostrarles que con la danza se puede soñar y salir adelante. Las impresiones de este recorrido se conocerán hoy en el primer encuentro del foro de alcaldes. El recorrido también continuará en la comuna 8 y en la comuna 10 centro de Medellín para conocer también el proceso de transformación urbanístico que hay en esta zona de Medellín. Hacia la 1 y 30 de la tarde se tiene planeado el desarrollo del primer foro mundial de ciudades que se adelanta en Plaza Mayor. Esta es toda la información. Muy buenas tardes, hora 13 noticias, cubrimiento total.